Sí, Cristina acaba de... ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguazel, los fiscales en abierta violación al principio de defensa en juicio montaron en su acusación de... He instruido a mi abogado para que a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho de defensa en juicio solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto. Ah, quiere hablar ella mañana. Yo creo que no va a andar. Habría que avisarle. La señora hace mucho que no ejerce el derecho, ¿no? Me parece que no tiene ni idea, ¿no? No. Porque este no es momento para... Claro, no puede. No puede. Vos sabés que el otro día vos contaste... Hay que ver que resuelve el tribunal, ¿no? Pero la verdad, este es el momento de alegatos, ¿no? Es para el show, para la tribuna esto que le hace. Claro, claro. Vos sabés que el otro día vos contaste esto de que ella no está y que lo que hay es una grabación. Y yo tenía ganas de mandarlo en la tele el domingo y me olvidé. Y ahora te volví a escuchar hablando de eso, ¿no? No, pero fíjate. Hay que mandarlo porque... Seguí todos los días. Sí, es siempre la misma grabación. Siempre, siempre la misma imagen. Siempre. Es del primer día. Sí.